¡Saludos! Yo soy Omega y hoy estamos de nuevo en Inazuma Eleven Omega Loque 2 Vamos a retomarlo por donde lo dejamos en Osaka Land Cuando a Todd le estaban haciendo algo, no sabemos el que todavía, pero algo le estaban haciendo Así que vamos a rescatar al mundo de Todd Todd, amigo, aguanta, ya vamos Ah, sombrilla Todd, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esta peña? ¿Qué has hecho? Te has metido en líos, cabrón Whitehead Vamos, enano, ya puedes irte culpándote con mi amiga No le he hecho nada, ¿qué parte de la frase no has entendido? ¿Qué pasa, Todd? ¿Qué cojones? ¿Y este de dónde ha salido? ¿Es amigo tuyo? Ese enano no lo ha dado en su sinvergüenza No quiere pedirle perdón a Daisy por quitarle sus bombones ¿Qué dices? ¿Le han quitado qué? ¿Los bombones? Y no los bombones corrientes ¿Qué va? Eran auténticas obras de arte, una edición limitada y se los ha robado La pobre Daisy tuvo que ponerse a hacer cola a las 6 de la mañana para conseguirlos Mira, la está destrozada Me acuerdo de todos los detalles Fue en el centro Me dio a propósito y me quitó los bombones ¡Qué monstruo! En mi vida hay tantos embustes Fue ella la que chocó conmigo Será mentiroso, pedazo de trolero contrahecho ¡Qué pena, por favor! ¿Por qué hablan tan raro, tío? Ya está Daisy, no merece la pena llorar por él Nosotros nos empregamos de poner en su sitio esta ardilla dentuda ¡Ja, ja, ja! Es verdad, aparece una ardilla Ardillita, ardillita bonita Has encontrado muchas nueces Ardilla dentuda, ardilla bonita ¿Qué es? Y si eso de las nueces A vosotros sí que voy a dar yo nueces Buah, Sniff Buah, Sniff ¿Qué pasa aquí? ¿Tú eres el que ha hecho llorar a mi amiga? ¿Te vas a enterar? ¿Cómo? Es Sue ¡Es Sue! ¡Vamos! Sal que está potente, cabrón Ahora traen refuerzos Ardillita, ardillita Ven, ardillita Hostia, puta, tío ¿Eh? ¿Ardillita? Ja, ja, ja Ja, ja, ja Mira qué carita tan linda Así es como una ardillita Otra vez con lo mismo Venga ya, déjame en paz Sue también lo cree enano Así que es una verdad como un piano Anda, eso rima Vaya panda, chaval Basta ya, le doy una disculpa a Todd ¿Quién te quiere hacer? Hacernos para decirnos lo que tenemos que hacer Creo que lo he leído mal Pero bueno, da igual La verdad Total, están diciendo gilipolleces Esta gente lleva toda la mañana Dando vueltas por Sakalan Seguro que no están haciendo nada bueno ¿Eh? ¿No seréis esos maleantes de la Academia Alius? Eh, no ¿Alius? ¿Nosotros? Me parece que te equivocas Sí Y no solo eso Si no quieres imbécil Interesante Estáis a la defensiva Exactamente como recién diríais Si fueseis los de la Academia Alius ¿Por qué todas las hembras Que se presentan en este juego Nos llaman aliens? Pregunta seria La verdad Desde que la Academia Alius apareció En Sakalan Tiene menos visitantes que nunca Está al borde de la quiebra Si esto cierra Ya no podremos dar vueltas por aquí Ni venir a comer pulpo Ni pasearnos Para fardar de guays O ponemos en el campo de fútbol Vamos a echar a patata gusano ¿Qué os parece? Un momento ¿Ha dicho que quiere jugar fuchipao? Exacto Exacto Para eso somos los únicos Irrepetibles Tambones y funfalinas Porfa Triple C El equipo femenino de Osaka Espectacular Triple C Cuco Chic Chic Y chachi El más cuco Chic y chachi De los equipos En el campo No nos dan Ni un partido Todas para una Y una para todas Ese es el lema De fútbol de moda Es el himno De triple C Lo escribí yo No se nota La verdad Shakespeare no tenía pinta De haberlo escrito La verdad Bueno da igual La chica si ya está mal lista Para hacer o morder el polvo Ajá Y cuando digo listas Quiero decir casi listas Egemos ¿No importa esperarnos unos minutos? ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? No tenéis sin duda Ahora necesito tomar su tiempo Para prepararse Tened pacientes chicos Merece la pena Esperar por nosotras Estas chicas son un poco raras Sí La verdad que sí Y que lo diga Mark Tiene cojones Pero sí Supongo que nosotros También deberíamos prepararnos Irmos a hablar con ellas Cuando estemos listos Madre mía Vaya equipo chaval Prepárate para desafiar Al triple C Voy a guardar antes Porque no sé si os habéis dado cuenta Que esto va más lagueado Que no sé Vamos a guardar Reinicio Y le damos contra las triple C Qué pereza de equipo De verdad Ya en la serie Me daban pereza Pero es que aquí Cookies, chachis Y qué más Lamentable Vamos a darle Hacemos la de siempre Este por aquí Este aquí Este aquí Tenía que haber dado el pase a Harley Pero se nos ha liado Creo que regateamos Bien ahí Hatter Boledita Pum pum Vamos Primer gol Bien Así me gusta Coño Tres minutitos Primer gol Así Así está bien Quiero meterles a estas Los máximos que pueda O sea Al Géminis le metemos 9 Pues esto es 10 Quiero que sea la máxima paliza Me cae muy mal este equipo Dios Muy besado Soto por la puta Sub Bueno es que son todas igual Subnormales En este puto equipo Carga ¿No? Esto está por el juego Clarísimo Yud Como ha parado El balón Increíble Claro si paro El pingún operador Número 1 Con la rodilla Pues igual Ese balón Era bastante Facilito para él Venga Disparido Pum Remate dragón Y va a casa Fácil Minuto 9 Otro gol Bueno casi Minuto 10 Me sirve Venga siguiente Under ¿Te la llevas? No Pues tú sí Va arriba del canchillo Va La turbina está rotísima Perfecto Es que esa puta técnica Muchas veces te pita en falda Para mi puto barrio Ojito Que se la lío Se la lío Dale Hatter Sube tú también No La pilla Fuck Era muy buena Cabrón Bueno da igual Ahora sí Chul congelante Chul congelante Plus Cuidadito Que no es tontería Lanzallamas Vamos Nada Tiene técnica Pero me la pela Fácil Bien Harley Coño Todavía nos da tiempo De marcar el cuarto En verdad Tendríamos que marcar 5 en esta parte Si queremos Que sea la máxima paliza Del bloque Porque la máxima paliza De momento Si queremos 10 Deberían ser 5 Es matemática Básica No puede ser aquí Génesis Vamos a robársela Robito rápido Pero lo tenemos complicado Meter 5 en esta parte Cuarto Gol Fácil Porque se va a venir ahora Pero el quinto Ya se nos complica Un pelín más Corre Harley Por Dios No me jodas Nada El quinto olvidaré Y tanto Nada Nada Olvídate Hasta del cuarto Te diría Vamos a ver Gracias Gracias Rompe llenos Y se va a acabar Después de esto Porque en minuto 30 Se acabó Fin de la primera parte 3-0 Bueno No va a ser la mayor paliza Del bloque Eso está claro Pero De momento 3-0 Podemos llegar a 6-0 Que es un resultado Que me sirve La verdad Teniendo en cuenta Que el portero Tiene técnica No está mal Un 6-0 Carga Es que claro Aquí ya empiezan A tener muchas técnicas Tío De robo De regate Y tal Entonces Mira Escáner ataque Le pega bastante Escáner ataque A Ark Te lo digo Llegada Y se la doy Al rival Perfecto Pero bueno Nos la llevamos Igual Perfecto Vale Vale Bien Harley Coño Estoy cogelante Le marcamos Porque antes Ya le hemos marcado Con esta tenta No hay más de nuevo Dos Perfecto Perfecto La putada va a ser Como le marcamos ahora Porque el shoot congelante Es nuestra técnica Más potente Porque el remate Dragón Es más débil Que el shoot congelante Debería haberse llevado Lo queíto Otro Aikido Que pereza Puta pereza Vamos a hacerle el robo rápido Otra vez Ni de puta coña Pero vale Carga Vale Nuestra Balón arriba No sé Cómo coño Le vamos a marcar Ahora Os lo aviso Nos la va a parar Yo creo Pues sigue teniendo Un Vamos Primer gol De Kappel Está acostumbrado Más a asistir Que marcar Pero oye Bien Bien Vale 5-0 Y yo creo Que podríamos marcar 6 6 fácil 7 si tenemos suerte Que cuando digo eso Suele ser que Marquemos 6 Y Y si eso Carga Vale Obviamente iba a fallar Boqueo Kappel sí que se la lleva Kappel es bueno Vale El problema viene ahora La buena Otra vez igual Tío Me la pillé El peor Tiro Joder Nah 6 con suerte Yo creo que no llega No Vamos Vale Sexto Y podríamos llegar A marcar el séptimo Cuidadito Cuidadito Va a estar difícil Pero yo creo que se puede Se puede Se podría marcar el séptimo Cuidadito Corre 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 No me toques los cojones No llegas Portero No llegas No me toques los huevos No llegas Portero Vamos Vamos Joder ahí Let's go 7-0 Vamos Me sirve Me sirve La verdad No es lo que quería Yo quería marcarles más Pero 7-0 Está bien De verdad Considerando que el portero Tenía técnicas Que es complicado Marcarle Está bastante bien 7-0 A mí me sirve La verdad Espero que ahora entendáis Cuál es nuestro potencial Bah Como odio perder Enhorabuena Supongo Ojo Técnicas Giro bobina De king Y he visto por ahí Que había alguno Que también había aprendido técnica Ahora miraremos Uff Qué tragedia No puedo creer que hayamos perdido Qué disgusto Habéis conseguido ponernos al límite Y somos el equipo que vencía el tormenta de Géminis No lo olvidéis Un momento ¿Eso quiere decir que el triple C Está al mismo nivel que el tormenta de Géminis? Venga Decídnoslo ¿Qué entrenamiento habéis seguido? Hmm No sé dónde se ha sacado Lo de que están al mismo nivel Que el tormenta de Géminis Pero vale ¿De qué se trata? ¿Por qué me miras así? ¿Que tengo manos en la cara? No eres mi tipo ¿Qué? Y tú tampoco eres mi tipo Y tú sí que definitivamente no eres mi tipo Buah No soy más que una panda de idiotas Sudurosos y deportantes Cachos de carne con ojos Respeta un poco, ¿no? Sudurosos Cachos de carne con ojos Creo que lo que me voy a decir Es que no se encuentra atractivos Ya, eso lo he pillado Sí Bueno, creo que hemos obtenido dos Así es la buena de su Trabajar en esa crepería Le ha servido para aprender a lanzar buenos dardos Bueno, tendrá que ver Sí Y si un chico no cumple sus expectativas No suele tener piedad de él Un equipo de fútbol Si no es un chico guay Es como una primadera sin flores O como un partido sin goles O como un crepe sin caramelo Qué pereza de ser Ahora, de verdad Ups, eso sería espeluznante No, Jack también Pero bueno Tampoco hace falta ser modelo Para formar parte del equipo Lo importante es la personalidad Sí, claro Chicos guays Pero tú de qué vas Tú no tienes ni idea De lo mucho que mola Mark Uuuu No, desde luego que no Eh, vosotras os habéis oído Estáis todas loquitas Por el tío de la banda roja Eh, loquitas por No, no es eso Lo que Ja, ja, ja Mira las que monas Han puesto las dos coloradas Como la banda de su amorcito Bueno, de todas formas Sigo opinando lo mismo Los tipos otros Os apestosos no me van ¿Y vosotros queréis que os contemos Cuál es nuestro sistema secreto de entrenamiento? Jamás ¿Cómo? ¿Sudoroso de apestoso soy yo? Uf, cierra el pico ya Ja, ja, ja Me tramo que no vas a conseguir La chica de HPC No se encuentra en su secreto Bueno, si encontramos a un chico Que le muele Quizás su suelte prenda Perdona, Sue Es que con todo lo que has dicho Bueno, me preguntaba ¿Qué tipo de chico te gusta exactamente? Ah, no soy muy exigente No te creas Solo tiene que ser guapo Guay, listo, moderno Bueno, si ha vivido en América Mejor Me encanta el acento americano Tiene que estar Que tiene que estar bueno Ser dulce, tierno Como un cleprez inhecho Lo que pide una chica Eso, lo que pide un chico Que me quiera Guapo El que haya vivido en América Creo que conozco a la persona adecuada ¿Te refieres a Eric Eagle? Sí, estoy segura de que Sue Hablará si es Eric El que le hace la pregunta Mar, deberíamos hablar Con el entrenador Hillman Y pedirle que nos busque a Eric Tiene razón Hay que volver al autobús inmediatamente Tenemos que fichar a Eric, tío Qué pereza, cabrón A ver si ahora me deja Eh, ojear Sí Característica Región Tokio Por favor Muchas gracias He terminado de búsqueda Vale Vale Otros Por aquí tiene que salir Eric En algún momento Que se llama Bull, creo Airman Quiero a Bull, cabrón Necesito a Bull No es que le quiera En verdad no le quiero panar en el equipo Pero Me hace falta Nada Aquí Vamos, hostia Es que nivel 4 No tiene ni técnicas el cabrón Venga Venga, que se una He oído que Bull Está en la tienda 24 horas De la estación Vale Pues a por Eric Vale Tienda 24 horas De la estación Eso es Por aquí No Puta De chill, cabrón ¿Por qué está este tipo? O sea ¿Por qué tengo a Rine En la esta de Pachangas? Supongo que por la historia ¿No? Golardo Fácil Has ganado Obvio, cabrón Vale Bull 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 ¿Dónde está Bull? ¿Está adentro? No creo que esté adentro Hola, buenas tardes Vamos a ver Vamos a ver qué tiene Ya que estamos Me la pela Tiro pirueta Tornado oscuro Despeje de leñador Nada, basura Algo más No ¿Has visto a mi amigo Eric por aquí? Hola Hola Buenas tardes Eric Aquí Eric ¿Qué pasa? Mark ¿No ha sido hora de que salte al campo contigo? Pues la verdad es que no querría Pero me toca La verdad Bull se te ha unido Bueno, qué remedio Mírale, qué increíble Es malísimo, cabrón Encima de portero, ¿sabes? Pues venga Vamos Vamos con su Mapa Eh... Pam Osaka Osakalan Pues ya hemos vuelto con Eric Ahí hay un cofre Lo voy a coger Mmm Lechita fresca Como me gusta Vámonos Vamos, hostia Su, ya te traigo al macho man Este que te gusta Mírale, qué guapo No esperas que te contemos nuestro secreto ¿Eh? Janos, no lo habéis enseñado ¿Verdad, Su? Se le ha liado Su, ¿pero qué te pasa? Lo encontré Es él, mi príncipe azul La he soñado tantas veces con esto ¿Qué? ¿Eric es tu príncipe? Eric, qué nombre tan maravilloso Qué bien suena Creo que es el hombre de mi vida ¿El hombre de tu vida? Pero se acaba de conocerlo Nah, es que Es el personaje más estúpido De verdad, qué asco me da El destino lo ha puesto en mi camino Estaba escrito en las estrellas De verdad, tengo pruebas También te digo Qué hijo de puta, Mark Que sabiendo Cómo es la papa esta Coge a Eric Y lo arroja a los leones Muy feo eso Eso no se le hace a un bro Muy feo, Mark Muy feo por tu parte Corazón celebridad Edición especial Aquí en mi horóscopo No No Su es la morra Del horóscopo Es que es normal Es que le pega Es que es un normal Perdida Esa cara Ese acento Es todo lo que siempre soñé Un príncipe azul Vamos, Su Déjalo ya Esos tipos Son de la Academia Alios Es que Ya no te acuerdas Un momento Que estoy con la puta alergia Que flipas Estoy moqueando Y no tengo pañeros No sé qué Voy al baño Ya está Es que claro No me veo Bueno, me puedo mirar En la cámara Es que la cámara está ahí O sea, no La cámara está aquí Pero la pantalla está ahí Él no es uno de ellos Lo están utilizando Ay, cariñín Es tan triste Que te hayan dicho esto ¿Eh? Cariñín Qué hijo de puta Yo esta no se la perdono Por eso Eric Se fue a jugar Con Estados Unidos En el Mundial Y no con Japón Porque Mark Le hizo esta vendida Que es de ser Un hijo de puta La verdad Oye, estamos otra vez Azul le ha vuelto a dar el punto Está que se muere por él Loquita Da igual lo que le digamos No va a escuchar ni una palabra Ay, amorcito Cariñín Quería saber algo más De nuestro secreto futbolístico ¿Verdad? Bueno, debajo de Sacalano Es una especie de parque De atracciones secreto Bueno, atracciones secreto Está equipado con Aparados de entrenamiento De última generación Decidimos ponernos en forma Y cuando quisimos Darnos cuenta Estábamos a nivel de las superestrellas ¿No existen Atracciones secretas subterráneas? Vamos, el campo Centella 2 ¿No? No sé Ahí donde se esconden Las alimañas De la Academia Alius Ajá Tiene sentido Probablemente Se están escondiendo Y entrenando Entre ataque y ataque Sue, tienes que ayudarnos ¿Podrías llevarnos A esas instalaciones? ¿Qué? ¿Y por qué habría de hacerlo? ¿Qué morro tenéis? ¿Y si se lo pregunta Eric? Dios, de verdad Que es un normal Venga Eric Hazlo por el equipo Hostia puta Yo soy Eric Y te juro que me voy Digo, sois una panda Hijos de puta No volváis a hablarme En vuestra vida Y me voy Le han encascatado A la gorra del horóscopo Tío, que cabrones Pensaba que si ya es Un poco más compasiva Silvia En fin, bueno De acuerdo, lo haré Pobre Eric, tío Sue, verás Es que mis amigos También nos encantaría Ver ese parque Atracciones secreto Ay, que leñín Me encanta que digas mi nombre ¿No oís campanas de boda? ¿Qué? ¿Campanas de boda? Sí, claro Estás que las doy Alto y claro Vamos, Eric No puede ser un alto destino Es amor verdadero Puto, Scotty Scotty, no seas malo Pero si estáis haciendo Todo lo mismo Scotty por lo menos Lo hace abiertamente Vosotros sois unos hijos De puta Y así, salchita callando Si quieres ir No tienes más que decirme La vida mía Yo te llevo encantada Sue, este lugar Es como nuestro club secreto No puedes llevar chicos allí Porque tú lo digas Lo siento, chicas Ahora las cosas son distintas En cuanto al amor de vida Pod Tu amigo se echa novia Literal O sea, veréis por mí, ¿verdad? Todo es para una y una para todas Vas a celebrar el tipo C Ahí está bien, de acuerdo Si estás enamorada Su, tenás todo nuestro apoyo Pero, ¿y qué pasa conmigo? Ah, claro Esto me había olvidado Completamente ¿Por qué estás llorando? Pero ahora los bombones De edición limitada Me moría ganando de zampármelos Pues puedes empezar Por zamparme los huevos ¿Bombones? Sí, claro Tus bombones Bueno, el caso es que Tenía tan buena pinta Que no puse asusterme Y creo que me los comí Su es el peor personaje De toda la puta saga De Inazuma Eleven Desde la saga original Hasta Orión Qué asco, coño ¿Diciste qué? Pero, Su, ¿cómo os pudiera hacer Una cosa así? Porque es una zorra Bueno, es que me comí uno Y luego otro Y no sé Seguir así hasta que me los terminé Pero prometo que compraré más, ¿vale? Y echándole la culpa Al pobre Todd, tío Que no tenía culpa de nada Que esto los había chocado Con la puta subnormal De los bombones Y le ha hecho También encima la espalda Bueno, al menos hemos conseguido Resolver el misterio Una vez más Además, ya era hora Muy bien, entonces os enseñaré Dónde se encuentran Las instalaciones secretas Vamos, amorcito Mi cariñín Y ya seremos felices Para siempre Dios, es que de verdad Es que ¿Por qué tienen que meter Un puto personaje así Era completamente innecesario? Eh, ¿no crees Que me des una disculpa? XD 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 Pobre Todd, tío Pobre Todd Pobre Eric Se viene partido Contra el Epsilon Mamador de vergas Sigue a su A la instalación secreta Bueno, pero eso ya En el próximo vídeo, ¿vale? Que se nos está quedando Muy largo este Vamos a dejarlo por aquí Voy a hacer la gualdación Perfecto Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado A mí la verdad es que sí Suscribiros y tal Para ver qué más mebas voy subiendo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!